Muy bien, seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Vamos a darle la bienvenida a la senadora Adriana Salvatierra, justamente para hablar de la elección de Fiscal General del Estado. Un proceso que le consultamos ahora en qué instancia está ahora, senadora. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya habiéndose cerrado la etapa de recepción de postulaciones, de presencia de notario de fe pública, se procede a la apertura de sobres y a contrastar la información que los postulantes contenían dentro de los sobres con la información de las instituciones, seis instituciones. Cerró la etapa de los 53 postulantes, 38 quedaron habilitados, de los cuales tres son mujeres y pasa a la etapa de impugnaciones para que la ciudadanía, desde el 4 al 10 de septiembre, tomando conocimiento, ya habiéndose publicado la lista de quiénes son los postulantes que quedan habilitados, pueda hacer llegar su impugnación correspondiente. Es decir, 38 varones y tres mujeres. Dentro de los 38 postulantes, tres son mujeres. Perdón, tres mujeres. 35 varones, en este caso, y tres mujeres. ¿Qué pasa ahora con ellos? Hay una etapa de impugnación, ¿cierto? Del 4 al 10 de septiembre se abre la etapa de impugnaciones. ¿Cómo debe un ciudadano común o una persona colectiva, una organización que pretenda impugnar a un postulante, debe hacer llegar de forma escrita una impugnación que debe contener una fundamentación de por qué el postulante no debería continuar en carrera dentro de este proceso de selección y designación de fiscal general del Estado y adjuntar, además, proveedonia que permite certificar el valor legal de la impugnación para que la comisión pueda tratarla. Dentro de este proceso, bueno, si vencieran la etapa de impugnaciones, ya inicia posteriormente todo lo que es la etapa de evaluación, que comprende evaluación escrita, evaluación curricular y, además, la fase de entrevista. ¿En estas evaluaciones participa la universidad, las universidades? En este proceso, la universidad participa con tres delegados especializados en materia penal, profesionales del derecho, obviamente, y ellos acompañan, de acuerdo al reglamento, la fase de evaluación curricular y examen escrito. Elaboran las preguntas del examen escrito producto de los documentos o las preguntas que hubieran enviado las 11 universidades del sistema. Entonces, a partir de esas dos etapas es que participa el sistema universitario. Sin embargo, nosotros hemos hecho conocer al sistema universitario, que es de nuestro interés, que acompañen también la etapa de impugnaciones y acompañen también las fases posteriores, incluso dentro de las entrevistas. Senadora, la oposición habla muchas veces de que el fiscal general del Estado es una persona servil al gobierno. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Qué se puede decir por parte del gobierno? Bueno, primero, dentro de este proceso de selección y designación, creo que marca una diferencia y un hito fundamental, incuestionable, la nueva constitución política del Estado. Antes, y nosotros veníamos siempre con los recortes de prensa, ¿no? El cuoteo político, la capacidad de negociación del MNR, la presión en la negociación del ADN o el cupo que le correspondía al MIR. Hoy no. Hoy se hace una convocatoria pública por constitución y en esta convocatoria pública se tiene que proceder a una evaluación de los méritos. ¿Cómo se hace esta evaluación de los méritos? Aquí, este anexo está disponible en la página web de la vicepresidencia y contiene, por ejemplo, ponderación específica por la formación académica, por la experiencia profesional, los años que el profesional viene trabajando, o si desarrolló, por ejemplo, alguna experiencia específica en defensorías, en tribunal constitucional, defensa pública, órgano judicial, direcciones jurídicas de entidades públicas. Lo que usted menciona es que ya no se elige a dedo a estas personas. Evidentemente, hay un proceso de convocatoria y ya no son los partidos políticos los que ponen el nombre del fiscal general del Estado. Pero además que este reglamento, a partir incluso de este ejemplo que damos, la participación del sistema universitario, la apertura que existe para que los medios de comunicación, al ser una sesión pública, puedan participar junto a la comisión, ofrece todas las garantías de transparencia y además que dentro de los requisitos está precisamente que ninguno de los postulantes tenga militancia con un partido político. Para finalizar, senadora, recordémosle a la población qué funciones cumple un fiscal general del Estado, en este caso en Bolivia. Bueno, de acuerdo a la constitución política del Estado, es la máxima representación del Ministerio Público. Cuando, por ejemplo, uno es víctima o comete un delito tipificado dentro del Código Penal, el Ministerio Público, por ejemplo, verifica, de acuerdo a las pruebas que haga constar el denunciante, de que efectivamente pueda existir materia justiciable, es decir, puedan existir indicios de responsabilidad. Esas son las tareas de los fiscales, de los fiscales de materia, ordenados a partir de la Fiscalía de Distrito, que son designados a partir del Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado es la máxima representación de todo el Ministerio Público, que es responsable de velar, por ejemplo, las garantías dentro de una sociedad o de generar, por ejemplo, políticas públicas para demostrar los indicios de responsabilidad y hacer más efectivo el sistema penal. La Presidenta de la Comisión Mixa de Justicia Plural de la Asamblea, la senadora Adriana Salvatierra, nos acompañó esta mañana para hablar de este tema importantísimo, justamente, la selección del Fiscal General del Estado. Gracias, senadora. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por su tiempo. Seguimos con más en Bolivisión.